Muy bien, pues buenas tardes a los que estáis en Europa, buenos días a los que os levantáis en Latinoamérica y buenas noches si queda alguien despierto en Asia. Mi nombre, como sabéis, es Alberto Muñoz, soy profesor de la Universidad Nacional de Educación a Distancia y en mis ratos libres me gusta hablar de criptomonedas, como podéis ver. Y hoy nuevamente repasamos otra nueva criptomoneda aquí en FX Street. No es ni más ni menos que esa criptomoneda que tiene esa N tan curiosa que parece un símbolo de infinito, más concretamente estamos hablando de Near Protocol. Hoy vamos a hablar de un proyecto muy interesante, complejo, ya os aviso que venimos un poquito densos en la presentación, pero para que se pueda entender un poquito cómo funciona lo que hay detrás de esta criptomoneda. Hay que dar algunos detalles un poquito técnicos y bueno, intentaré hacerlo más ameno, lo más didáctico posible que se pueda entender un poquito. Muy bien, pues comenzamos con la historia de Near Protocol. Vamos a ver de dónde viene. Near Protocol originalmente era un proyecto de inteligencia artificial, ¿vale? Aunque ahora la página web se llama near.org. Inicialmente era near.ai de artificial intelligence, ¿vale? Los fundadores son Ilia Polosukin y Alexander Eskidanov. Eskidanov empezó en Microsoft, luego pasó a trabajar en Mempool, otra compañía, y Polosukin tiene el honor de haber trabajado en Google y además de haber participado en el desarrollo de TensorFlow, que como sabéis es una librería que actualmente se utiliza en el 99%, yo creo, de los proyectos basados en inteligencia artificial, redes neuronales, etcétera, etcétera. Por tanto, ya estamos hablando de dos personas con un background matemático-informático muy importante, ¿vale? Entonces, bueno, ellos crean inicialmente near.ai para explorar la automatización de programas a partir de una especificación más o menos humana, ¿vale? Es decir, simplificar mucho la traducción de reglas y programas que tenemos en la mente, pues para convertirlos en aplicaciones y herramientas útiles a nivel de software, porque su programación sea relativamente sencilla. Y el nombre del proyecto, como curiosidad, el nombre de Near originalmente viene de la novela de ciencia ficción de Ray Kurzweil, que es The Singularity is Near del año 2006, ¿vale? Un libro, por cierto, altamente recomendable, que podríamos decir que es posiblemente una de las piedras angulares del transhumanismo. Se habla de, pues eso, de esa superación, ¿no?, del ser humano, de su propia naturaleza a través de la tecnología, de la implantación de chips, dispositivos, etcétera. Bueno, pues de ahí viene el nombre de este protocolo, o sea, que no podría ser más apropiado. Bueno, sin embargo, claro, ellos dicen, a ver, ¿cómo programamos? ¿Cómo convertimos las cosas que hacen las personas en programas informáticos? Y dicen, ándanos, si tenemos esto de los contratos inteligentes, las criptomonedas, pues vamos a reorientar el proyecto. Y esto en 2018, concretamente en agosto de ese año, pues deciden convertir, reorientar todo el proyecto a algo completamente dedicado a criptomonedas y a la aplicación de contratos inteligentes. Por cuanto, además, observan que Bitcoin, Ethereum, etcétera, lo que hay en esa época, estamos hablando de hace tres años, pero tres años en criptos es un salto cualitativo muy importante, como os podéis imaginar. Pues en esos tres años, hace tres años, observan que la tecnología que hay no es lo suficientemente potente. Y ellos, que son matemáticos y programadores, pues dicen, bueno, yo creo que podemos hacer algo bastante mejor que lo que hay ahora. ¿Lo consiguen? Bueno, ahora lo vamos a ver. En todo caso, como os decía, el objetivo ya de Near, Near Protocol, cuando se reconvierte a un proyecto basado en criptomonedas y contratos inteligentes, es básicamente ofrecer a los desarrolladores un entorno lo más sencillo posible donde puedan construir aplicaciones descentralizadas que se puedan escalar para un uso masivo. Dicho así, dices, bueno, ahora hay muchos proyectos de este tipo, ¿cierto? Pero es que en 2018 no había prácticamente nada de esto y esta gente ya lo estaba planeando, ¿vale? Entre septiembre de 2017 y marzo de 2020, hace un año más o menos, consiguen recaudar bastante dinero, en concreto 35 millones de dólares en varias rondas privadas y además en agosto de 2020 hicieron una venta mediante ICO recaudando 12,5 millones de dólares más y tienen como inversores entre otros a Coinbase Ventures o a Pantera Capital. Entonces, bueno, de momento pinta bien, ¿no? Todo lo que estamos viendo. Ahora lo vamos a ver más en detalle. Sí que os adelanto de antemano que Near Protocol es un proyecto que no está funcionando realmente. De hecho, ahora cuando vayamos terminando la presentación, veréis que realmente la primera fase del proyecto se acaba de lanzar, ¿no? Pero son tantas las expectativas y el potencial que tiene la plataforma que muchísimos inversores han visto claramente el éxito que puede tener en el futuro y, bueno, pues básicamente si han conseguido recaudar ese dinero sin haber escrito prácticamente una línea de código, solo con un white paper, pues os podéis imaginar lo interesante y potente que es el proyecto. Muy bien, vamos a ver rápidamente los tokenomics del proyecto. Tienen el token Near, ¿vale? Es un token que está actualmente en el puesto número 40 en CoinMarketCap, en el ranking, con una capitalización que ya mirad un momento de 5.500 millones de dólares. Tenemos que pensar que ha habido un poquito de fuzz esta noche por parte de China. Ha dicho cosas que ya sabíamos, que el Bitcoin es muy malo, la minería también y hay que acabar con todo ello. Pero, bueno, eso ha tenido un impacto, como siempre, puntual en el mercado de criptomonedas, ha arrastrado con todo a la baja y inicialmente estaba en el 37 y ha bajado el 40, Near, ¿vale? Pero, bueno, nada importante, solo que ha perdido mil y pico millones de capitalización esta noche. Bueno, algo bastante habitual en el mundo de las criptomonedas. Bien, no es un token que lleve mucho tiempo cotizando, lleva cotizando desde octubre de 2020, hace un año prácticamente, ¿vale? Esto sale unos meses después de que lanzan su mainnet y actualmente hay 546 millones de tokens Near y su oferta máxima limitada está inicialmente marcada en los mil millones de tokens Near. Pero, como os explicaré un poquito más adelante, esta oferta máxima irá aumentando con el tiempo poco a poco, ¿vale? Tiene inflación controlada. Luego, el token originalmente se lanzó en versión RC20, es decir, se lanzó sobre Ethereum, por eso lo llamo token, y ahora es un token nativo, una criptomoneda propia del ecosistema Near y, en concreto, tiene el estándar NEP141 y son intercambiables, evidentemente, entre sí, ¿vale? Se puede intercambiar la versión de Ethereum por la versión de Near sin problema. Y, bueno, o sea, a que uno de vosotros quiere comprar en Near, tokens Near, pues puede acudir a los principales exchanges, en particular Binance, Huobi, Qcoin, Gatio y Bitfinex. En esas podéis encontrar fácilmente los pares más líquidos contra Tether y otras criptomonedas del token Near, ¿de acuerdo? Muy bien, dicho esto, ahora sí que sí nos metemos en faena con el funcionamiento, ¿no? ¿Qué es lo que hace especial a Near? ¿Qué es lo que nos proporciona? Pues fijaos, como os decía, va a permitir a los desarrolladores crear sus propias aplicaciones descentralizadas, también activos digitales de valor, se puede almacenar dinero y generar criptomoneda, se pueden crear contratos inteligentes que almacenen identidades digitales, etcétera, etcétera. Se puede hacer prácticamente todo lo que podemos hacer en Ethereum, en Solana, en fin, tiene todas las posibilidades y más, ¿no? Y lo que se pretende sobre todo es que sea, digamos, friendly, es decir, agradable, intuitivo para el programador, pero también sobre todo para los usuarios, que dé lugar a interfaces y a funcionamientos que sean claros, accesibles, intuitivos para los usuarios que trabajen con aplicaciones desarrolladas dentro del ecosistema Near. Además, tiene una cosa interesante y es que los desarrolladores reciben dinero por poner sus aplicaciones en el ecosistema. En concreto, se llevarán el 30% de las comisiones que generen aquellos contratos inteligentes, aplicaciones descentralizadas, etcétera, que funcionen sobre Near y tengan de alguna manera pagos o instrumentados o alguna historia de este tipo, ¿no? Después, la programación de aplicaciones se realiza actualmente en Rust y en WebAssembly, en Wasm, ¿vale? Esos son los dos lenguajes ahora mismo que se utilizan dentro de Near, pero en breve se espera que entren muchos más. ¿Y cómo consigue Near Protocol que funcione todo perfectamente, sea escalable, sea segura la red y los desarrolladores estén contentos y los usuarios también? Bueno, pues para ello utilizan tres tecnologías que os pongo ahí. Por un lado, utilizan la tecnología como una conocida como Nightshade, que la combinan con otra que se llama Doomslag y eso va a hacer que tengamos un auténtico monstruo de procesar transacciones y todo el consenso entre nodos se realiza mediante Delegated Proof of Stake, es decir, prueba de participación delegada, de tal forma que no solo los nodos que tienen stake, que tienen participación, pueden validar transacciones, sino que además podemos depositar nuestros tokens en diferentes nodos para contribuir a aumentar la participación. Vamos a ver todo esto en detalle. Ya os adelanto, como os decía al principio, que es un poquito complejo, pero bueno, vamos a ver si conseguimos que se entienda. Si no, de verdad, en el chat podéis escribirme siempre que deseéis cuando haya alguna duda o alguna cuestión sobre lo que estoy contando. Lo primero. El problema que se plantean concretamente Skidanov y Polosukin, cuando crean Near Protocol, es, dicen, bueno, es que las cadenas de bloques, las más antiguas sobre todo, tipo Bitcoin, tipo Ethereum, tienen un rendimiento muy bajo, porque es que para validar cualquier transacción tenemos que esperar a que todos los nodos de la red hayan dado el OK. Y además para meterla en un bloque y almacenarlo, pues hay que esperar a que toda la red esté conforme. Esto enlentece mucho las cosas, ¿no? Entonces ellos recurren a una solución que otros protocolos también utilizan, ¿vale? Y es aumentar la escalabilidad usando la técnica que se conoce como sharding, ¿vale? O fragmentación. Entonces lo que hacen es repartir el trabajo de todos los nodos usando muchas cadenas de bloques, ¿vale? Lo que se conocen como shards. Son pequeñas cadenas que van procesando por cada una por su lado las transacciones, se junta todo y se añade a la cadena de bloques después. De alguna forma, esto haciendo un pequeño simil informático, podríamos decir que es algo así como un procesado multi-hilo, en el cual, bueno, pues los hilos son los diferentes shards que integran el ecosistema, en este caso de Near Protocol. Y curiosamente, bueno, según se mire, pero no es curioso, pero era de esperar, ¿no? Que shard, o sea, cada shard, cada cadena de estas individuales va a tener su propio conjunto de validadores. Entonces, ¿qué es lo que hace? Bueno, pues básicamente usando Nightshade, la peculiaridad es que cada shard va a crear trozos de datos, ¿vale? Uniendo todos esos trozos de datos, lo que se hace es crear un bloque que luego se añade a la blockchain principal de Near Protocol. ¿Cómo consiguen esto? Porque claro, me diréis, Alberto, es que si dividimos el trabajo entre pequeñas subcadenas, corremos el riesgo de que haya algún problema de seguridad, porque hay menos validadores por cada trozo de la cadena, ¿no? Entonces, para eso, Near Protocol añade otro apartado, otra tecnología que se conoce como Doom Slack, y que básicamente lo que hace es añadir un sistema basado en liderazgo, ¿vale? Para escoger, digamos, el validador que va a crear el bloque, ¿vale? Entonces, fijaos qué curioso. En cada ronda, lo que se llama en la terminología de Near Protocol, cada epoch, que equivale a 12 horas, mediodía, se asigna de forma aleatoria, mediante una verifiable random function, acordaos de que es aquello que es como una lotería, ¿no? Que te dan unos boletos rascas y dices, me ha tocado, soy validador, pero el resto no sabe si te ha tocado o no. Bueno, pues mediante este tipo de funciones, se asigna en cada epoch a un nuevo validador para generar el bloque. Ojo, ¿vale? Este se convierte en líder para generar el bloque. De tal forma que vamos variando los validadores y, por tanto, evitamos que haya incentivos a hacer comportamientos madiciosos que puedan distorsionar la blockchain o modificarla, etcétera, etcétera. De este modo, el validador nunca es el mismo. Va rotando cada 12 horas. Y genera el bloque a partir de los diferentes trozos de datos que genera cada shard en cada epoch. Es decir, pasa durante esas 12 horas, va a haber un nodo que se va a encargar de coger todos los trozos de los diferentes shards, de las diferentes subcadenas que van validando transacciones por separado. Lo va a juntar todo y va a crear el bloque. Esta es la gracia, digamos, del asunto, ¿no? Que consigue que esto funcione rápidamente. Por tanto, como os acabo de decir, la cadena principal de Near Protocol se forma a partir de los trozos formados por transacciones y o bloques. Bueno, generalmente en los bloques se compone de transacciones, pero bueno, vamos a decir que son como una especie de subbloques, ¿no? Grupos de transacciones. Que están validados en los shards y los ensambla el validador. Además, aquí sucede otra cosa interesante y es que ningún participante del ecosistema Near que esté validando transacciones necesita descargar el estado completo de la cadena. Cada uno de los validadores se ocupa de mantener únicamente el estado que corresponde a los shards que va validando, ¿de acuerdo? O sea, él está en una subcadena, él está validando ahí transacciones y demás y se ocupa de que, de ese trozo de la cadena con lo cual, ellos están ahí, tienen esa pequeña blockchain que va añadiendo trozos para juntarlos y sumar bloques, pero los validadores que están en un shard se ocupan de ese shard y nada más, con lo cual no tiene que descargarse, pues imaginaos, los 90 gigas que puede ocupar, por ejemplo, la blockchain de Bitcoin, ¿no? Y que tenga que tenerlos actualizados. Entonces, por ese lado, claro, esto ya aumenta mucho la escalabilidad. Si repartimos el trabajo y encima los que tiene cada uno de los componentes hace trabajos pequeñitos y no tiene que descargarse todo el blockchain completo, pues imaginaos cómo se acelera el trabajo, ¿no? Aquí tenéis un pequeño gráfico que os he creado para que visualmente al menos se pueda entender un poquito, ¿vale? Entonces aquí veis, bueno, pues que cada 12 horas, cada epoch, llega la función aleatoria, está VRF, te da el dado y dice, te ha tocado, o sea, sale el 5, rascas tu cupón, ¿no? Tu boleto y dices, onda, tengo el 5, me ha tocado, perfecto, los demás no saben que tienes el 5. Y entonces lo que haces es, bueno, aquí tienes los diferentes Shards, imaginaos que hay 7 blockchains por debajo de la blockchain principal y lo que hace este validador que ha sido asignado es validar las transacciones para formar los bloques, ¿vale? Y los va juntando, todos los trozos que recibe de cada uno de los Shards, compone el bloque y lo valida y lo firma. Eso es básicamente lo que hace el validador elegido cada 12 horas. Entonces, bueno, como os podéis imaginar, como os decía, todo esto provoca que tengamos un monstruo, y no exagero, de procesado de transacciones. Teóricamente, digo teóricamente porque Near Protocol, como os digo, no está al 100% funcionando ni está desarrollado, pero la velocidad de procesado que tiene, atentos, y seguro que no hemos dicho este número nunca aquí en FX Street, es de 100.000 transacciones por segundo. Lo repito, 100.000 transacciones por segundo posiblemente en Near Protocol. Os digo, teóricamente no se ha aprobado todavía, habrán hecho alguna prueba en la testnet, evidentemente, pero se pueden alcanzar picos de este volumen. Estamos superando, vamos doblando prácticamente lo que procesa Visa como máximo, ¿de acuerdo? Y además la finalidad de la transacción se logra de forma casi instantánea, porque el bloque se genera en un segundo, ¿vale? Es impresionante los números que puede encontrar, claro. Entonces, claro, todo esto le provoca que los costes, las tarifas por transacción, sean bajísimos, porque es que la capacidad es elevadísima, y ellos aseguran, los creadores de Near Protocol, que pueden rebajar hasta en 10.000 veces las comisiones que se cobran en Ethereum, por tanto serían prácticamente despreciables, casi nulas, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, una capacidad, como podéis ver, impresionante la de Near Protocol. A esto hay que sumarle el Delegated Proof of Stake que usan los validadores para procesar las transacciones, ¿vale? El consenso se alcanza mediante la delegación o bloqueo, dependiendo de lo que elijamos ser, si queremos ser delegadores o queremos ser nodos validadores desde el principio, bueno, pues ahí delegamos nuestros tokens, hacemos staking y cada servidor que participa en la red, pues actúa como validador, ¿vale? Y es seleccionado, como ya os decía, de forma aleatoria en cada epoch para validar esos bloques que se van generando a partir de los trozos generados por los shards. En particular, podemos ser un Validator Node, un nodo validador que ha validado los bloques, como os decía, recibe comisiones y recompensas en cada epoch y, esto es interesante, la cantidad de tokens que necesita un nodo validador para poder participar en la red, ¿vale? Y tener que bloquearlos, por tanto, cambia de forma dinámica, de tal forma que depende de los tokens bloqueados por el resto de validadores que participan en un mismo shard. Cada shard, es decir, cada subcadena de estas que procesa por separado trozos de transacciones y demás, tiene 100 sitios disponibles y el coste de entrada depende de los sitios que ya estén ocupados. Es decir, si yo quiero participar en un determinado shard y hay, imaginaos, 80 asientos disponibles, o sea, perdón, 80 asientos ocupados, pues el coste es mucho mayor que si hubiera 5. ¿Por qué? Porque cuanto más sitios hay ocupados, menos espacio hay, más caro es el sitio, más tokens tenemos que depositar. ¿Con esto qué se consigue? Pues incentivar básicamente a todo el ecosistema a crear nuevos shards, porque el coste se da menor, ¿vale? Si yo creo un shard desde cero y pongo mis primeros 20 tokens o 50 tokens, pues el siguiente a lo mejor tiene que poner 51, etcétera, etcétera. Y el último que entra en el shard es el que más dinero va a tener que poner en forma de tokens. Así es como funciona la asignación, básicamente, ¿no? Para nodos validadores. Entonces, bueno, que tengáis en cuenta que, bueno, es una forma de incentivar, ¿no? Que haya cada vez más potencia y más escalabilidad en la red. La recompensa que obtienen los validadores, interesante también, está limitada al 90% de la inflación anual de Nier Protocol, ¿vale? La inflación del token Nier está en el 5%, por tanto, el 4,5% del total se reparte entre todos los validadores. Es decir, hay un 5%, hay un 4,5% que sirve para pagar a validadores y un 0,5% que irá a la tesorería de Nier Protocol, que luego comentaremos. Entonces, bueno, pues los validadores básicamente compiten por conseguir esa recompensa anual que ya está fijada de antemano. Los delegators. Imaginaos, habéis comprado tokens Nier, pero no tenéis dinero para comprar un servidor, montar todo lo que os piden, etcétera. Bueno, pues podéis delegar vuestros tokens a otros nodos, ya sean individuales o conjunto de ellos con denominados pools de nodos. Y, bueno, aquí hay slashing, no hay slashing. Es decir, te pueden penalizar si hay algún comportamiento malicioso, el servidor del validador no funciona bien, está un tiempo apagado, no conecta, etcétera. Bueno, pues es un slashing suave, podríamos decir, ¿vale? Un soft slashing. Básicamente, a los validadores les pueden penalizar quitándoles las recompensas. O sea, que no les quitan parte de su participación. Y eso hace que también los delegators pierdan parte de sus recompensas en caso de tener parte de sus tokens depositados con esos validators. Luego, también interesante, hay un periodo de bloqueo para los validators. De tal forma que cuando deciden salir de la red y quitar el staking de sus tokens, tienen que esperar tres epochs, que equivalen a un día y medio, para poder liberarlos y convertirlos a otras criptomonedas o guardarlos en su wallet, etcétera, etcétera. Por último, para terminar sobre el funcionamiento, el protocolo de gobernanza. Otro protocolo también que no está tampoco desarrollado. Y es que el problema es que es eso, que el Near Protocol está ahora mismo en desarrollo. En el caso de la gobernanza, pues, se va a delegar en un futuro en la comunidad Near, los miembros que formen parte de ella, pero no hay una estructura aún definida. ¿Vale? La idea es que sí, que se presenten propuestas, se discutan y las vote toda la comunidad, que todo el mundo tenga opinión y acceso a presentar propuestas. ¿Vale? Y en caso de que se aprobase, se van a implementar de forma automatizada. ¿Cómo? Utilizando un mecanismo que se va a llamar Dynamic Resharding. Pero esto lo vamos a ver un poquito más adelante. En cualquier caso, de momento, lo que es la gobernanza principal y el desarrollo del proyecto todavía están supervisados por la fundación Near. Es por la entidad que sostiene el proyecto. ¿Vale? Y ellos son los que se encargan ahora mismo de quedarse con ese 0,5% de la inflación total anual. ¿Vale? Ahí pone 10%. No, es un 5% anual. ¿Vale? Es una rata, disculpad. Entonces, ese 5% de inflación anual, el 0,5% se destina exclusivamente a custodiar la tesorería de Near Protocol, que es utilizada para impulsar el desarrollo de aplicaciones, smart contracts, es decir, para apoyar y financiar a los desarrolladores que quieran participar en Near Protocol. Muy bien, pues ya sabemos cómo funciona. Vamos a ver qué aplicaciones tiene este proyecto. Actualmente, aún no estando en pleno desarrollo todo lo que es Near Protocol, ya hay 138 proyectos y 54 aplicaciones descentralizadas. Y todos los desarrolladores que se han metido aquí a programar, básicamente están centrándose en finanzas descentralizadas, en DeFi, en tokens no fungibles, NFTs, y en organizaciones autónomas descentralizadas, esto es, en las DAOs. Ahí tenéis un pequeño pantallazo con un resumen de todas las que hay. Podéis ver que son unas pocas, no demasiadas todavía, comparado con otros proyectos. Mismamente, en Terra, ya sabéis, esto que en Luna hay bastantes más, ¿vale? Es verdad que está mucho más maduro el proyecto, pero bueno, aquí ya hay bastantes cosas, teniendo en cuenta que apenas ha echado a andar el proyecto. En particular, proyectos que me han llamado la atención revisando un poco Near Protocol. Pues fijaos, en el entorno de, en el segmento de finanzas descentralizadas, tenemos Refinance, que es un market maker automatizado, OIN Finance, que es para préstamos peer-to-peer, y MetaPool, que es otro proyecto que se ha liado con Refinance y con OIN Finance para crear el STUSD, es decir, la primera stablecoin emitida en Near Protocol. Después, dentro de la apartada de tokens no fungibles y videojuegos, que últimamente ya van de la mano prácticamente, el denominado Play to Earn, ¿vale? Esa corriente que hace que juguemos a juegos descentralizados y podamos ganar recompensas sin tener una compañía intermediaria que se cree los beneficios. Bueno, pues en este entorno tenemos por un lado a Paras y Mintbase, que ambos son mercados de tokens no fungibles, que abarcan todo, desde la creación del token, su emisión y su venta, ¿vale? Pues ahí puedes crear tus propios NFT sobre la base de Near Protocol. Luego, un videojuego muy curioso es Room Kingdom, que toma prestado el desarrollo de Super Mario Bros. y lo adapta para convertirlo en un videojuego descentralizado. Y Borto Gaming, que también es una plataforma dirigida a crear videojuegos y a jugar juegos de este tipo, ¿no? Y uno que me ha llamado también mucho la atención es Flux, que es un protocolo descentralizado que permite crear mercados abiertos. Es decir, puedes crear un mercado de lo que quieras. Puede ser de tokens, puede ser de NFTs o puede ser un mercado de arroz. No lo sé, es decir, puedes crear un mercado para lo que quieras. La idea es que con Flux te da la, digamos, la base sin contenido para que tú la rellenes con el proyecto que tú desees. Y todo esto sobre la base de Near Protocol. Bien, ¿qué podemos esperar en el futuro de Near Protocol? Bueno, pues de entrada hay dos novedades ya relativamente recientes. En mayo de este año se lanzó el Rainbow Bridge sobre Aurora y básicamente Aurora es un protocolo Layer 2, la segunda capa, que lo que nos va a permitir básicamente es transferir tanto tokens RC20 de Ethereum como datos de smart contracts programados en Ethereum. Bueno, pues vamos a poder interactuar con ellos, como una especie de cross-chain entre Ethereum y Near Protocol. Y luego además, sorpresa, sorpresa, parece que hemos elegido la fecha de este webinar perfectamente, aposta, intencionadamente, porque es que ayer 15 de noviembre justamente se lanzó la fase 0 de Night Shade, es decir, de este sistema que permite utilizar el sharding y repartir el trabajo entre los nodos, validar, crear los bloques, etc. Bueno, pues la primera fase, la fase 0, denominada Simple Night Shade, fue lanzada justamente ayer. Curiosísimo, pero digo para que veáis en qué estado está todavía el proyecto que aún no está a pleno rendimiento. La siguiente fase es que promete el roadmap. Bueno, pues en Near Protocol tendremos la fase 1, la fase 1, en la que se va a introducir los chunk-only producers, es decir, los productores de solo trozos. Imagino que esto es una vuelta de tuerca sobre lo que os acabo de contar y esto está previsto para el primer trimestre del año que viene. En la fase 2 ya se tendrá un Night Shade plenamente funcional y esto se espera para el tercer trimestre del año que viene, es decir, estamos todavía prácticamente a un año vista de que toda la Mainnet esté funcionando sobre 100% sharding. Con lo cual, fijaos lo que queda aún y ya hay proyectos funcionando. Y en la fase 3, que será para finales de 2022, finales del año que viene, aparecerá el Dynamic Resharding que va a permitir, fijaos, que esto ya me parece complejísimo, es dividir y unir o fundir shards basándose en la utilización de recursos. Imaginaos, por ejemplo, que un shard está muy tranquilo, apenas está validando transacciones, está muy relajado, no está haciendo nada y otro que está a tope con muchísimo volumen de trabajo. Bueno, pues lo que va a permitir el Dynamic Resharding es repartir de forma equilibrada el trabajo, es un poco balancear la carga de proceso entre los diferentes shards. Y esto, que también servirá además para aplicar, digamos, las propuestas que se proponen en la gobernanza, ¿vale? Eso va a ser un mecanismo similar, pues se implementará en el cuarto trimestre, finales del año que viene. Y aún hay más, aún hay más. Después de todo esto, las intenciones que tiene el equipo de Near Protocol son desde la creación de shards privados, es decir, de conjuntos de subblockchains que funcionen de manera privada, donde solo puedan entrar determinadas personas que uno quiera. También se va a extender la posibilidad de que haya nodos validadores de tipo móvil, es decir, que aprovechemos el potencial de nuestros smartphones, tablets, etc. Near Protocol también quiere participar en el Internet de las cosas, veremos a ver qué proyectos salen ahí. Y otra de las cosas que les encanta, sobre todo a sus creadores, a Skidanoff y Polosukin, que es crear algo que denominan la Open Web, ¿vale? Algo similar a lo que proponía Internet Computer, que tengamos un ecosistema, una red, ¿no?, donde de forma distribuida se puedan ejecutar aplicaciones online de forma descentralizada, reemplazando a los actuales actores, pues eso, como Facebook, Google, LinkedIn, Twitter, es decir, todas estas plataformas, ya sean redes sociales o de servicios web, etc., que actualmente están centralizadas en una compañía, pues Near Protocol tiene echado el ojo a ese terreno para reemplazarlo por un sistema en el que las cosas sean descentralizadas y, por tanto, no tengan riesgo de funcionar incorrectamente ni de censura sobre los usuarios, por ejemplo, ¿de acuerdo? Muy bien, bueno, pues después de toda esta intensidad de hablar de Shards y de Night Shades y de demás, bueno, pues llega el momento que muchos de vosotros quizás estéis esperando que es el análisis técnico de Near Protocol. Vamos a ver el gráfico, lo he hecho relativamente hace unas horas para incorporar la caída que ha habido esta noche y, bueno, pues aquí tenéis el gráfico. Fijaos, vamos a sacar el puntero un momentito. Vale. Bueno, pues Near Protocol está en una situación similar a la de muchos otros proyectos que hay en el mercado y es que está muy cerca de romper máximos históricos. Por tanto, iniciaría una fase, como ya lo sabéis, de Price Discovery, esto es descubrimiento de precios nuevos que no ha visto antes y la subida podría ser infinita o podría quedarse en un dólar o dos, no lo sabemos. Pero que sepáis que está ahí. Si rompiera la zona de los 13.25, 13.30 dólares arriba, pues podríamos ver un buen tramo de alza. De hecho, si proyectáis esta primera subida de aquí, que va desde 1.55 hasta aproximadamente 11, más o menos, ¿vale? Eso serían 9.5, aproximadamente, 9.5 dólares. Si lo sumáis a este mínimo de aquí, que está en 6.30, más 9.5, pues estaríamos proyectando una subida hasta los 15, con 80 dólares aproximadamente en caso de que rompiera máximos. Esto es una forma rápida de hacer un cálculo aproximado de dónde puede caer ese proceso de Price Discovery, dónde puede finalizar el agotarse la subida, pero bueno, por el momento las noticias que han llegado de China esta noche, recordándonos que las criptomonedas son muy malas, pues han frenado toda la tendencia. Vemos que está aquí formándose una especie de techo y es verdad que el soporte de los 10.15 dólares en Near Protocol, pues parece clave, ¿no? Tiene un montón de mínimos ahí, como podéis ver. De momento parece que lo ha respetado. Voy a mirar ahora en tiempo real porque no estoy seguro de si lo ha roto hace un momento. Os lo confirmo rápidamente. Si me permitís ver un momentito la cotización. Vamos a ver. Ya la tengo aquí. Está en 10.04 ahora mismo, ¿vale? Con lo cual, bueno, podríamos decir que está ahí, ahí está tanteándolo. Igual que Bitcoin, que ha roto los 60.000 temporalmente, ahora está en 61.000. O sea que, bueno, vamos a ver qué ocurre hoy. Si el mercado consolida este nivel y logra cerrar por encima de los 10 dólares, 10.15, sería una señal positiva. Además, fijaos que tiene el refuerzo de las medias móviles de 21 y de 50 periodos que están sosteniendo, como podéis ver. Fijaos cómo se ha apoyado aquí y aquí. La de 50 periodos, cómo va sosteniendo esta subida. Si las cosas se pusieran muy feas, lo de China es algo más grave de lo que pensábamos, o Elon Musk decide odiar el Bitcoin de repente, bueno, pues tendríamos una zona de soporte mucho más importante aquí abajo. Fijaos que tenemos, por un lado, estos 7.40 aproximadamente dólares, donde se marcaron estos máximos de aquí, más otro nivel de soporte en la zona de 6.40 aproximadamente. Es decir, entre 6.40 y 7.40 tenemos una importantísima zona de soporte que yo creo que para que se mantenga la tendencia del System Near Protocol no debería romperse, ¿de acuerdo? Y además tenemos aquí la media de 200 sosteniendo también el precio, con lo cual, ya os digo, esta zona es clave en mi opinión. Después ya, claro, si el mundo de las criptomonedas se fuese la porra, pues podríamos ver los niveles de 4 dólares, que tenemos aquí este soporte, corresponde con estos mínimos. Otro soporte en la zona de 2.20 aproximadamente, coincidiendo con este mínimo, esta zona de máximos, esta zona de aquí. Y, por último, ya el nivel que yo creo que no debería romperse nunca, porque si no sería cero esto prácticamente, es la zona de 1.50, 1.55, que coincide con este mínimo y este máximo de aquí. Entonces, bueno, de momento, ya os digo, mi opinión, viendo las características del proyecto y viendo el aspecto técnico de esta cripto, en principio yo creo que puede tener bastante recorrido. Ya os digo, el potencial que tiene es enorme, sobre todo por la enorme escalabilidad que presenta Near Protocol con esas 100.000 transacciones por segundo que dice ser capaz de gestionar. Vamos a ver qué ocurre en las próximas semanas, vamos a ver si el mercado se frena un poquito en esta corrección temporal que está haciendo y si Bitcoin termina de romper esos máximos históricos. Pero de momento, bueno, ya os digo que Near Protocol tiene bastante pinta y está aguantando bastante mejor el chaparrón que muchos otros proyectos. Entonces, bueno, pues con esto he finalizado la charla, el webinar sobre Near Protocol. Os dejo cinco minutitos escasos que nos quedan para que podáis plantear alguna duda a través del chat. No sé si alguno, pero voy a preguntar, que nunca lo pregunto como curiosidad, ¿alguno tiene Near Protocol en su porfolio de criptomonedas? Podéis ponerlo por el chat si queréis. Nadie se anima. Todo claro. Gracias, Juan. Espero que te haya gustado y que hayas descubierto un nuevo proyecto. La verdad es que en general todos los proyectos que estén en el ranking de CoinMarketCap y se sostengan durante varios meses o años por encima del puesto 100 o del puesto 50 son proyectos con futuro. Desde luego, o sea que Near Protocol en ese sentido no es una excepción y creo que puede dar bastantes noticias en los próximos meses. Seguramente, sobre todo 2022 parece que puede ser el año de Near Protocol. Vale, no hay más cuestiones, más comentarios. Alguno de los que está conectado. Vale, muy bien, bueno pues terminamos con esto aquí el webinar sobre Near Protocol y os espero para descubrir una nueva criptomoneda el martes que viene aquí en FX Street. Muchas gracias a todos por vuestra asistencia y espero veros por aquí de nuevo porque seguro que descubrimos alguna cosa nueva verdaderamente interesante en el ecosistema de las criptomonedas. Lo mismo, Juan. Gracias. Hasta luego.